¡Viva! 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 En estos momentos, señor Presidente de la República, recibe la réplica de la Catedral de Arequipa, de manos de representante de la Asociación de Casa Grande Agroindustrial de Pajes. ¡Viva! 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 En esta fiesta, en esta fiesta de este hecho histórico trascendental, como es la iniciación de ejecución del proyecto especial Bajes y Guas 2, el anhelado proyecto agroenergético Bajes y Guas 2, ya es una realidad, hoy, hoy ya se cumplió la iniciación de ejecución. Saluda a mucha gente. ¡Ey! ¡Ten cuidado! Saludando. ¡Viva! Saludando. ¡Viva! ¡Viva! Aquí estamos para continuar y ahí está el Presidente de la República saludando, saludando a mucha gente. ¡Viva! Proponemos mantener el orden, proponemos mantener el orden, que continúen los saludos, que continúen la emoción, pero siempre manteniendo el orden correspondiente, el orden necesario en toda actividad como la que hoy estamos viviendo. La que hoy se está cumpliendo aquí, en el campamento capricho del proyecto especial Majes Iguals 2, y que viva Arequipa por supuesto. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Todos a gritar! ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Sí se pudo! ¡Yges se pudo! ¡Abre, abre! ¡Sí se pudo! ¡Necesitamos! ¡Schismere! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Gracias! 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 No... Justo 116 A ver, señores en la Zaza, cuantos carros tenemos ADA.. ¿Para chupar los carros? ¡Gracias! ¡Más contentos están los invasores! ¡Bajas igual! ¡Bajas igual! ¡Bajas igual!